Le doy la palabra a Ricardo Carrero, que es director de Secretariado de Políticas de Inclusión y también familiar de Acostos. Muchas gracias, PT. Voy a ser muy breve. Cuando falleció Enrique Naya, el 4 de mayo de 1989, justo un mes después, se suicidó mi único hermano, Juan Carrero. Pasé por una etapa de profunda pena y desesperación. Unos años después, se encargué una página web donde se pudieran ver sus cuadros, sus fotos, textos, etc. Y precisamente en esa página recibí un buen día el mensaje de un joven investigador madrileño llamado Julio Pérez Manzanares, haciéndome algunas preguntas y comentando su interés por la obra de los costos. Y fruto de todo aquello fue el primer libro que Julio publicó sobre costos, en 2008, titulado Costos y ahora estar, en el que colaboró Mario Vaquerizo, que hizo las entrevistas a distintos personajes de la época de la vida, y Estrella de Diego, que hizo el prólogo. O sea, que fue un libro fenomenal. Pero unos años después, vimos la necesidad de realizar una edición corregida, aumentada, una edición que se ciñera un poquito más a la vida de Costos, porque la primera había sido un poco más teoría del arte, ¿no? Y esta iba a ser mucho más la vida y la obra de Costos. Así que se me ocurrió la idea de poner en contacto a Julio Pérez Manzanares con el Servicio de Implicaciones de la Universidad de Cádiz. Hubo suerte, gustó el proyecto, y se publicó el libro que ya publicó la UCA, Costos y ahora estar, pintura de corte, kitsch, en el Madrid de la Moguida. Esto fue en el año 2016. El libro este tuvo una aceptación impresionante, impresionante. Tuvo un recorrido notable. Yo diría que, vamos, yo no sé si quedarán ya libros en algún lado, pero vamos. Hoy en día se encuentra entre los fondos de numerosísimas bibliotecas, tanto universitarias, tanto españolas, como iberoamericanas, como europeas. O sea, que el libro ahora mismo está al alcance de cualquier persona que le guste el arte y que quiera, que esté estudiando la universidad, y quiera saber algo más sobre el Costos. En vista del éxito que ha tenido ese libro, surgió la idea de traducirlo y realizar un libro, la edición en inglés, que hoy se presenta, que se titula Costos, your star, cold painting in the Madrid of la Moguida. Y quiero agradecer a la Universidad de Cádiz, a la Biblioteca de la UCA, en especial a su director, mi querido amigo Ricardo Chamorro, y por supuesto al señor director del Servicio de Publicaciones, Pepe Marchena, la edición de estos libros, el primero en español y el segundo en la traducción. Y no quiero terminar sin dejar de mencionar la magnífica traducción de Yasmín Molina Durán, que ha hecho un trabajo verdaderamente notable, y la dedicación y cariño que le ha puesto a estas obras mi viejo amigo, y digo viejo porque fuimos compañeros y amigos ya desde comienzos de la carrera, que empezamos en la UCA juntos, Pedro Cervera, del Servicio de Publicaciones. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, yo soy y sigo siendo ese friki que Ricardo conoció. Solo le voy a corregir porque, como yo siempre he sido muy poco tecnológico, en realidad antes de escribirle por la página web con quien hablé fue con su madre, Lourdes, buscando entonces en las páginas amarillas y todo, o sea que ahora parece que todo está muy al alcance de la mano, pero tuve la temeridad de decir, no, no, es que está pasando esto, bueno. Sobre todo quería reiterar una vez más el agradecimiento a la Universidad de Cádiz por el trabajo que ha realizado con estos dos libros, por la paciencia desde luego que han tenido conmigo en muchas ocasiones, y sobre todo reiterar el agradecimiento a Pepe Marchena, a Pedro Cervera, a las familias Carrero y Naya por toda la ayuda que durante todos estos años me han proporcionado y muy especialmente a Yasmin por la traducción que ha realizado, porque la verdad al final uno al leerse traducido, que es algo además bastante extraño en este país, pues acaba leyendo casi a otro, o sea que realmente ha conseguido que no me sienta demasiado distinto de mí mismo, lo cual es muy de agradecer. Y sobre todo, pues también siempre tengo que agradecer a aquellas profesoras que decidieron en aquel momento inicial tomar en sus manos la investigación sobre Costus, en un momento en el que universitariamente, valga la paradoja, Costus no pintaba nada, precisamente cuando yo empecé a investigar sobre ellos, después de conocer sus pinturas, por las revoluciones que había en un bar de Madrid, como la Día Láctea, y aquello me parecía que no había nada investigado sobre ello, etc. Bueno, pues Carmen Bernárdez, recientemente y por desgracia fallecida, y a quien he tenido por suerte la ocasión de dedicar esta traducción, y Estrella de Diego, que finalmente es quien firmó el prólogo, pues fueron aquellas que desde el punto de vista académico acogieron lo que en realidad parecía la investigación de un friki en aquel momento, y que hoy en día, sin embargo, pues está muy a la orden del día, con todas las revisiones del arte y de la cultura de la transición, que estamos viendo que se realizan constantemente, y que yo creo que es casi algo particularmente llamativo o significativo de mi generación. Precisamente por este contraste entre que fuese originariamente una investigación universitaria, que a duras penas entraba en la universidad, y haya acabado teniendo esta revuelta, no solo universitaria a nivel nacional, por la ayuda y la contribución de la UCA, que lo ha transformado en un verdadero libro universitario, que como bien mencionaba Ricardo, hoy en día se ha convertido en una referencia, en todas las discusiones sobre el arte y la cultura del momento, sino sobre todo con esta magnífica labor de traducción que han hecho, y que ya les digo que yo estoy un poco sobrecogido, desde el mismo momento en que me la propusieron, porque en España estamos muy acostumbrados a traducir ensayos extranjeros, y yo de hecho me hacía un poco de gracia viendo la propia traducción, la cantidad de libros en otras lenguas que había traducidos o que estaban utilizados en el propio libro sobre Costus, y yo decía, bueno, pues casi es un acto de justicia el que de repente aparezca una traducción de este libro de Costus al inglés. Es decir, yo en el fondo le daba un poco la metáfora, a mí siempre me ha gustado, porque yo siempre me he sentido, ya les digo un poquito, marginal, que todas estas cosas que parece que no tienen importancia, que se encuentran en los márgenes, de las que nadie habla, o que se dan un poco por sobreentendidas, pues de repente cojan un impulso especial y se pongan incluso por delante de aquellos que en algún momento lo habían dejado de lado. Yo tengo que reconocer con cierto gustito que aquellos profesores que rechazaron aquella investigación, pues en pocas ocasiones han sido traducidos, con lo cual casi es una justicia poética que me ha arrastrado y que es una justicia que desde luego Costus mismos se merecían, porque de ser también unos artistas que durante mucho tiempo pasaron casi desapercibidos en el panorama artístico nacional, con muy poquitas menciones, en ciertas enciclopedias de historia del arte y todo esto, bueno, pues de repente van cogiendo, y yo estoy seguro que van a seguir cogiendo aún más, una importancia desde luego fundamental. Y siempre lo digo, el tiempo les viene muy bien a Costus, el tiempo le ha venido estupendamente, estos casi 30 años, por desgracia, desde su desaparición, que parecía que se iba diluyendo su obra, que se iban quedando, bueno, pues les va jugando buena baza en el transcurso del tiempo, porque bueno, ya no solo se encuentran aquí en Cádiz en el eco, sino que van entrando en distintas colecciones, y desde luego es una referencia ineludible para, ya digo, cualquiera que nos dediquemos al arte y la cultura española de los años 70 y 80, a los que realmente siguen a día de hoy poniendo imagen como nadie, eso es algo que parece indudable, no es una cosa, ya digo, de frikis de la época de la bola de cristal, el rocola y cosas de estas, sino que trascienden mucho más allá, y de hecho, a día de hoy, con toda esta cuestión de las revisiones, de la transición y todas estas cosas que nos preocupan tanto a estos intelectuales trasnochados, que todavía seguimos siendo algunos de nosotros, pues su obra sigue siendo indudablemente fundamental y un punto, ya digo, de referencia inevitable. Por eso tengo que reiterar, una vez más y como siempre, yo siempre soy muy agradecido para estas cosas, porque sin todo esto no sería posible, sin todo este apoyo de las familias de Enrique y de Juan, de la Universidad de Cádiz, y desde luego, sin la obra de Juan Carrero y de Enrique Naya, que son en el fondo los verdaderos protagonistas de todo esto, y lo seguirán siendo, porque yo creo que si su obra es importante, desde luego, por haber trascendido, ya les digo, el tiempo, por haberse hecho más y más y más grande durante estos 30 años y los que vendrán, pues desde luego, gracias a esta traducción de la Universidad de Cádiz, ya han trascendido también el espacio, que hay veces, y ya les digo, en nuestro país es muy llamativo, que incluso es mucho más difícil que trascender en el tiempo, así que confiemos en que ya no solo estén en las bibliotecas de toda España y de Latinoamérica, sino que, que vertigo, pensarlo y decirlo, casi tiemblan las rodillas, van a estar también en todas esas bibliotecas anglosajonas, que también durante mucho tiempo, pues parecen haberle dado más importancia a todas estas cosas marginales, que tienen que ver con la movida, la transición española, y esta serie de cosas de lo que lo hemos hecho los propios españoles. Y desde luego, muchísimas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí, acompañándonos en este acto, en este homenaje maravilloso, que bueno, para mí ha sido un orgullo poder participar en él, y que estar aquí con todos ustedes, la verdad, me siento un poco sobrecogido. Así que, muchísimas gracias, una vez más a todos, por la compañía, y desde luego, a Costus por su obra. Muchísimas gracias. Aplausos Gracias.